Buenas tardes mi gente, estamos aquí con un nuevo video desde la Plaza Libertad, aquí estamos con Rebeca. Hola, buenas tardes, público lindo, precioso, estoy muy contenta, amanecí, muy feliz en el nuevo cuarto. En el nuevo cuarto, de hecho ahorita me agarraron allí a contar y les digo, bueno, ni a Jessica, la quiero mucho, verdad. El día Buenas Mañanas, dije, gracias a Dios y bendiciendo a ella Jessica, a ustedes que son parte del equipo mío, estoy muy contenta porque, bueno, si hoy me amanecí bien, con vida y el nuevo cuarto, los vecinos muy amables, el dueño don Rafa me regaló un parcito con crema, me llevó dos más donchos y bueno, yo dije, qué rico. Sí, qué bueno, verdad, así lo vimos nosotros, que era bien amable. Sí, es amable y en la mañana yo me decía, mira, aquí está el baño, aquí se le pone eso, o sea, muy educados, este, el otro señor puso una música y me preguntó si no me molestaba y, bueno, espero que estar bien ahí, verdad, este, me quedé acerca a la plaza. Sí, le quedé acerca. Y a rato me vine y dije, voy a ir a esperarlos porque, pues, yo estoy aquí atenta para el canal, verdad, porque estoy bendiciendo al público, dándoles el, eh, el, también, este, mi, mi, mi buenas bendiciones porque el público siempre tiene palabras para mí. Y ahora me di cuenta que hay personas que escriben comentarios malos, pero veo que no solo es para este canal, porque otra persona me cuenta que, eh, doña Medley, me cuenta que en el canal de ella también, a veces hay gente que de aquí, de la misma plaza, pone malos comentarios. Pero tenemos un sábado alegre, un sábadito alegre. Yo, de hecho, porque no me vine con licra, no me pongo a bailar, no, porque quería bailar. Sí, porque a usted casi no se le mira que baile, Rebeca. No, sí, sí, fíjese que, le quiero contar que cuando yo llegué aquí, eh, llegué con el Brian, mi hermana me dijo, mira, hermana, me dice, te hace bien hacer bailadita, y en ese tiempo estaban viendo a Yahaira allá en Estados Unidos, entonces, me decían hacerle compañía a Yahaira. Entonces un día le digo, mira, Brian, vamos a bailar y vamos a grabar videos para mi hermana. Pero ese día no discutimos y ya no pude bailar, pero ya he bailado allá con el Combo Cucatleco. Y ellos son amiguitos míos, me conocen y ya he bailado. Es que es bueno el baile, pero también me gusta música que me guste. Pero cuando baila, o bueno, cuando bailó en ese Combo, ¿cuál fue la música que como que más le gusta para bailar? Sí, es que me gustaba como la de, la que le gusta Joel, que es la de la Guaragüera, no sé, como Charabüera, algo así. Pero esas músicas que están poniendo ahí también me gustan, pero hay otra más bonita todavía que ponen, a ver. Sí, en este Combo ponen música bonita. Sí, pues sí, música de que den ganas, de estar moviendo, eso también, pero que no sea repetida. Así es, correcto. Música bonita, pero sí, mañana les prometo que es domingo y quiero bailar, quiero bailar. Y bueno, Rebeca, pues poco a poco ya va a ir teniendo sus cositas ahí en el cuarto. Sí, bueno, de hecho, fíjense que hoy una amiguita que tengo por ahí, que ella vende chip y todo eso, es hermana de una iglesia. Y ella muy linda me dijo, si quiere, ahí tengo una cama, me dijo, ya tengo dos años de que la cama la tengo guardada, pero si gusta, me dice, vaya a traerla. Ahorita porque estoy vendiendo, me dijo, pero creo que en la tarde la vamos a ir a traer para venderla. ¿Sabe qué les serviría también una cocina de esas eléctricas? Sí, ya eso no huevos. Sí, también porque hoy decía yo, ahí hay ventas, hay cerca, pero a veces uno salir afuera no quiere. Sí, correcto. Sí, para hacerse un café o cualquier cosita, una eléctrica, un poquito, yo necesito mis cositas, quiero una mesa. Pero ayer Mercedes también me llamó y me dijo que tienen unas cositas para mí. Bueno, yo recibo, yo le dije a Mercedes, yo sé que Dios sabe que yo he sembrado y también sé que cosecho a su tiempo. Las cosas mandándose como Dios dice y como tienen que llegar. Correcto, bueno pues, Redica, entonces, gracias por habernos contado cómo pasó la noche. Oh, una pregunta más, Melvin, me están preguntando que me mandaron unos mensajes para preguntarme que si van a buscar casita, porque la gente está preocupada con ustedes, porque me dijeron de que si los estaba molestando el señor o qué, o también están preocupados porque supuestamente dicen que la casita se agarró con contrato. Hasta donde yo sé, creo que no, no tiene contrato. Sí, pero así decían, ¿verdad? Porque supuestamente cuando hay contrato pueden molestar a... Sí, correcto. A ella y a Jessica y me dijeron que les informara para que ustedes, si hablaron ya con el dueño, de que no les gusta lo que están viendo ahí. No, todavía no, pero sí vamos a buscar otro lugar, de hecho vamos a ir a hacer un en vivo buscando casa ahora. Sí, casita. Bueno, pues sí, entonces yo, como les digo, les informo porque hay súper historia, que me escribieron, ¿verdad? Ahora y quiero que pues tengan ustedes lo mejor y que no vayan a pensar de que al final ustedes han dejado mal la niña y ayer, sin nada de eso, que se investiguen, ¿verdad? Para que, para que, para que tengan la casita y todo bien ahora, ¿verdad? Ok, bueno, pues Rebeca, entonces gracias. Nos vemos en un nuevo video. Nos vemos en un nuevo video. Bye. Bye.